Que lejos yo me encuentro del pueblo en que he nacido Que lejos yo me encuentro de la mujer que hablé A pesar de ser pobre ella me dio cariño Sus padres se ofendieron por eso me alejé Pero al pasar el tiempo me siento confundido No sé si regresar o nunca más volver Porque al tener de nuevo de cerca tu cariño No podré resistirme y a sus brazos caeré Amor prohibido Te llevo aquí en el alba Amor prohibido Me robas tú la calma Cuando me encuentro ausente me siento más tranquilo Porque sé que la gente ya no hacía mal de ti Comprende que lo nuestro por nada es permitir Lejos con tu recuerdo Trataré de sonreír Amor prohibido Te llevo aquí en el alba Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Lejos con tu recuerdo Trataré de sonreír Lejos con tu recuerdo Trataré de ser feliz Dedicada para la señora Pilar Rosales Le convierto a mis amigos Que nunca he sufrido Que nunca he sufrido tanto Como estoy sufriendo Ahora miro que la gente me parece indiferente Y hasta me lo siento yo Desde que tú te alejaste y por otro me dejaste Ya no puedo soportar Esta vida en la cantina Y cayendo en cada esquina A ver si puedo olvidar Cuando paso el callejo Con tendencia yo te besaba Siendo triste en corazón Y me pierdo entre la nada Cuando paso por tu casa Y repito aquel silbido Cuando te llamaba amor Siento que el mundo se acaba Y tratando de olvidarte De parranda yo me voy Para toda la gente linda De San Juan Para mi compañero Para mi compañero Para mi compañero Cuando paso el callejo Con tendencia yo te besaba Donde antes yo te besaba Siento triste en corazón Y me pierdo entre la nada Y me pierdo entre la nada Cuando paso por tu casa Y repito aquel silbido Cuando te llamaba amor Siento que el mundo se acaba Y tratando de olvidarte De parranda yo me voy Siento que el mundo se acaba Y tratando de olvidarte De parranda yo me voy Ahí quedó el tema claro que sí